Voy buscando en las sombras de mi camino Al amor de todas mis esperanzas Sufriendo las tristezas de mi destino Desafiando el cansancio de las distancias Desafiando el cansancio de las distancias A pesar de los vientos y las ternuras Mis pupilas atisban las lejanías Pues sé que sus caricias y sus ternuras Escucharán mis quejas y serán miras Escucharán mis quejas y serán mías Huracán de mis noches, tú que me viste Cruzar mis soledades sin una estrella Dile que por su ausencia vivo muy triste Y que sufro en silencio solo por ella Río que monte abajo vas murmurando Cuéntale la ternura con que le quiero Dile que ya hace tiempo vivo esperando Que retorne a mis brazos porque me muero Que retorne a mis brazos porque me muero Que retorne a mis brazos porque me muero Río que monte abajo vas murmurando Cuéntale la ternura con que le quiero Cuéntale la ternura con que le quiero Que retorne a mis brazos porque me muero 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 Que retorne a mis brazos porque me muero